Este miércoles 23 de agosto, funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres comenzaron en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Buenos Aires. Las sesiones informativas con el fin de explicar sobre el programa FOMUJER. Para el jueves 24 de agosto será a las 10 de la mañana en el Salón Comunal de Puerto Jiménez. El lunes 28 de agosto le corresponde a OSA. Estarán en el Colegio Técnico Profesional de Palmar Norte a partir de las 9 de la mañana. El martes 29 de agosto a las 8 y media de la mañana estarán en el Salón Comunal de Río Claro en Golfito. Y a las 1 y media de la tarde en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Corredores, ubicado en Ciudad Neili. Para el miércoles 30 de agosto será la sesión en el Salón Comunal de San Vito de Cotobrus a las 9 de la mañana. Y cierran el jueves 31 de agosto en el Complejo Cultural de San Isidro de El General a partir de las 9 de la mañana. Este fondo es exclusivo para proyectos de mujeres. Para conocer los requisitos y las bases de postulación, las personas deben ingresar a www.inamo.go.cr en la sección de FOMUJER. Ahí deben además de completar el diagnóstico de la etapa de madurez del proyecto. Cabe indicar que las mujeres u organizaciones que hayan sido beneficiadas en los últimos 5 años por FOMUJERES u otros programas no reembolsables no podrán participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!